Gracias, mi querido Mario, la verdad es que voy a tener mucha paciencia, como me dijiste. Gracias, mi querido Mario, la verdad es que voy a tener mucha paciencia, como me dijiste. Porque ha llegado uno de los momentos más esperados del reto de los cuerpos de verano. Bueno, quiero decir, de los cuerpos de verano. Y es la balanza. ¡Échamela! ¡Póvala a correr ahí! Antes de dar el paso más difícil, yo quiero que ustedes vean cómo es que ha sido la evolución de estos cuerpos. ¡Oye, no me digas la fuerza! ¡Ven como es que me equivoco! A veces, Rachel, mi amiga, viene, ustedes saben, de rebajar 10 libras de 162 a 152 y eso está muy bien. Diego también venía embalado con 9 libritas menos, empatando con Anita, que también había perdido sus 9 libras. Y Daniel, nuestro querido Daniel, viene de perder una segura 6 libras. Porque es que según su argumento, él está rebajando lento, pero seguro, así que todos están muy bien. Él va bien lento, bien lento. No, ya sé que tú haces el micro, las cajitas, acaba de ir al baño, ya está bueno. Espérate, mi collage. Vamos a ver cómo es que ellos se han seguido portando en estos días y esta es la verdadera prueba. Pero él se ha quitado todo. Les voy a recordar que no se tienen que quitar más cosas porque les vamos a quitar 2 libras de peso por la ropa y por todas las cositas que tienen puestas, aunque se han quitado la mitad de ellas. Vamos a comenzar contigo, Rachel. Yo no, ya estoy con él. Yo que Rachel, yo que Rachel, es que estoy hablando así porque me quitaré el collar. Y yo que Rachel me quitaré el collar. Ya, ya. Dale. Ay, caray. No, te quitan más nada que todavía te voy a quitar. No, ahí ya van como 4 libras. Venga, venga, venga. ¡Manda, que se las quiten! Pisa, pisa eso. ¿Pisa? Me cuesta. Dale, Rachel. Es que como lo, acuérdense que fue, acuérdense señores que fue mi, 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 el día de las madres. ¿Qué tienes, Rachel? ¿Qué? ¿Qué bonitos dedos tienes? Ay, no, mira el callo del baile. Mira el callo del baile, madre. Bueno, la balanza dice cuánto, ciento. 53, 800. ¿Cuánto? 53, 800. ¿Cuánto? 53, 800. A ver qué pasó, espera, te voy a volver. No, quién sabe, quién sabe, mire. Dale, para eso. ¿Qué le pasó? Ok, voy, ahí va. 153, 800, dice, venga, bájate de ahí. Sí, te mantienes, Rachelita se mantiene, al parecer. ¿Quién era? ¿Ese no ha bajado nada? Sí, porque le quitas las dos libritas. Dos libritas, dos libritas de menos. Rachel va bien, no ha aumentado un poco. Venga, venga. No ha aumentado nada. Ta, 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 ole, unos seis. Espérate un momento, no seas tan guillú. Uno, seis, tres, seiscientos, dice ahí. Uno, seis, tres, seiscientos, dice ahí. Menos dos, uno, seis, uno, seiscientos. Y al bajarte las dos libritas. Tú sí has rebajado. Mira, rebajado. Toma, chivo, colote. Anita, venga, vamos contigo. Ya, venga, no lo sufras, no lo sufras. Anita, está tan contenta. No lo sufras, Anita, venga. Ven. Los ángeles. Mira, niño, déjala. Ya te tocará a ti, tú vas a subir, tú vas a ver. Anita, dice, ¿cuánto dice ahí? Uno, cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Menos dos. ¿Cienso cuarenta y cinco menos dos? Centro, cuarenta y tres. Está bien, tú rebajaste una. No, subió una, subió una. Subió una, subió una. Viste una. Sigue yendo con el rey del pijarrón, Anita. Pero, no, 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 no. ¿Qué pasa? Yo tengo un certificado grabado por mi doctor. No, 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 no. Libras. Mira, mira. No, lo que ganó Diego. Vamos a ganar. Aunque no wele, señores, señores. Un momento, un momento. Eso es lo que yo creo. Yo ayer fui con mi doctor y mi doctor dice que esto del peso no importa.